O sea, podemos coger algo, así Y tiramos para atrás Muy bien Si me salto alto This is the trampa This is the trampa A ver si aquí sale esto Es por aquí, por algún motivo Tengo que coger algo Que tengo que mover las teclas Del teclado Dos, uno, vamos Pero coge el palo Coge el Muy bien Peguemos por todos lados Por si acaso Ahí ¿No te puedes coger el calcetín? ¿No puedes? Bueno, eso es porque huele muy mal Esto es como las películas de miedo, ¿sabes? Tan, 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 tan Wendy Abre la puerta Yo por si acaso me voy No vaya a ser un zombie Y me coma Pero ayúdame Empuja la puerta Pero tú que clase de amigo eres Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Toma Escala, niño, escala Ahora vamos por aquí Sígueme, niña No te quedes ahí, para Vale, vale Ostras Ostras ¿Dónde hay que entrar ahora? Tutorial de cómo subir a la cama Mira, niña Tú pones esto aquí Tú subes Tú pones esto aquí Tú pones esto aquí Subes encima Subes encima Vale, continuamos ¿Dónde la habíamos dejado? Vale, estábamos en esta habitación de literas Y... Ahí Muy bien Coge la pelotita Vámonos, niña A ver A ver Hay que hacer algo Supongo entonces Porque alguien me ha dicho Que hay que hacer algo Con esta pelota Lo que no sé Quiero que habrá tirar Habrá que tirarla En algún sitio ¿No hay que romper algo? Imagino que habrá que romper algo, ¿no? Vamos a probar Espérate Pero tíralo bien ¿Cómo se tira esto? ¿Cómo se tira la pelota? ¡Ah! Amigo Vale Hay que tirarlo ahí, ¿no? A la pared ¿Puede ser? A lo mejor es que tengo que darle algo de aquí Pero si lo he hecho bien, ¿no? Antes Se supone que A ver Esta luz tiene que servir de algo Niña ¿Me puedes ayudar? ¿En algo? ¿O es que vas a estar ahí todo el día? Vale, vale, vale ¿Está claro? Vale Creo que tengo que tirarla aquí, ¿no? Espera, espera, espera Si te fijas Vale ¡Ah! ¡Ostras! A ver Vale Pues ya hemos descubierto Cómo salir de aquí Vale, vale, vale Salta, salta Que a lo mejor hay que Vale, vale Lo conseguimos, lo conseguimos Vamos ¡Bien! Bien, bien ¡Woohoo! ¡Qué listas somos! Vale Espero que no haya nadie por aquí ¡Uy! Casi Bien Vale Está complicado, ¿eh? Se está complicando la cosa Cada vez más ¡Vamos, vamos, vamos! Bien, bien Estamos viendo que el juego Se está complicando cada vez más Y cada vez más Eso mola mucho, ¿vale? Hay momentos en los que me quedo atascada Pero es normal Cuando me quedo atascada en un sitio Y no avanzo Como en la habitación de las literas Pues tuve que cortar el vídeo Porque es que no sabía cómo avanzar Sinceramente ¡Ostras! ¡Escócete, niña! Vale, vale, vale Una cosa de lo que me he dado cuenta Es que la niña Si te fijas Cuando matan al personaje este Al de la bolsa No se muere O sea Es algo muy curioso Sea algo relacionado con la historia Porque imagino que este juego Tendrá una historia Imagino que ese será el próximo Personaje Se podría decir De... Al que nos tenemos que enfrentar A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ostras! ¡Ostras! Vale Pensaba que eso Pensaba que eso iba a aplastar el personaje ¿Sabes? Es muy bonito el juego De verdad Me encanta Y espero que tú también Lo estés disfrutando Como yo Porque es que me flipa De verdad Es una pasada Y si quieres que siga Pues ya sabes Lo que tienes que hacer Apoyar la serie Pero a ver Espérate A ver No me creo que aquí no haya trampas Tiene que haber alguna Tiene que haber alguna trampa ¡Ostras! ¿Ves? Casi la lío Casi la lío Vale, vale ¿Pero qué hago yo con la pelota? ¿La tengo que llevar todo el rato? ¿Cómo va la cosa? He perdido la pelota No sé si era importante o no Pero bueno Yo por si acaso A ver Yo diría que no Yo diría que no es importante la pelota Porque no la puedo subir O sea Yo no puedo con la pelota saltar ¿Sabes? ¡Ostras! Vale, 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 vale Madre mía lo que ha pasado en un momento Madre mía lo que ha pasado en un momento Oye, sacarme de aquí, ¿no? No, 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 no Pero golpearle Vale, 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 vale Vale, vale Creo que ya lo entendí Ahora tengo que deshacerme Imagino De los niños Vale, vale Esto se va poniendo interesante Vale Esto está súper, 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 súper Interesante Eh Algo hay que hacer No sé si es Hay que rescatarla O no Entonces Está claro que aquí Está el siguiente personaje O es que nos tenemos que O esto es otro Otro personaje sencillo ¡Ostras! Me queda No, 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 no ¡Ay, señor! Esto se complica Ah, espérate ¿No había que recolectar sombreros? Ahí se ve algo para entrar Vale, 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 vale Que tensión, que tensión Que tensión De tensión ¡Ostras! Aquí es porque pasa algo ¿No? ¡Aaah! ¡Ostras! ¡Ostras! Lo que acaba de pasar No sé qué ha ocurrido ahí Es que me han quitado a la niña Si es que esto no puede ser Hay que meterse Debajo De los escritorios ¡No, no, 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 no! Vale Para quien no lo sepa Lo que hay que hacer Es Entrar En la puerta Que hay a la derecha Te preguntarás ¿Qué puerta? Pues cuando lleguemos Te lo digo Vale, vale, vale Hay que ir enfrente Hay que ir delante Está claro Vamos a ir con calma ¿De acuerdo? Con calma Paciencia Paciencia Más paciencia Ahí Ahí Tranquilidad Vamos a estar En un escritorio ¿Vale? Dos veces Es decir Ahora nos hemos escondido A la izquierda Pues ahora vamos a ir A la derecha Ahí Porque es que si no Nos va a pillar la profe Y no queremos eso Y como no queremos eso ¡Ostras! Me está costando esta parte Me mola, me mola Me gusta porque está complicando Se está complicando Y me mola Quieto Quieto, 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 quieto Silencio Vale, 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 vale Silencio Vale, aquí detrás Creo que tampoco me ve Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ya queda menos Ya queda menos Ya queda menos Ya queda menos Vale Tranquilidad Ya queda menos Tranquilidad Tranquilidad Quietos 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 No hagamos ruido Que nos vea la profe Ya nos queda poco Hay que pasar Al otro lado No me lo creo Lo hemos conseguido Bueno, lo he conseguido yo Tú estás ahí Mirando tranquilamente ¿Sabes? Yo aquí media hora Hay que coger ¿Qué ha pasado? Vale, 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 vale Tranquilidad Tranquilidad No, no, no Que verá, profe Ostras Ostras No, 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 no Puede ser Pero ¿Dónde me escondo yo? Ah, ya sé Dónde esconderme Vale, vale Ya sé Dónde esconderme Me veo Mola Ahí, ahí, ahí Que no nos vea la profe Vale Tranquilidad Por favor Silencio Tranquilidad Quiero fundar el pánico Por favor Profe Déjame irme Profe Por favor Por favor Ostras Están haciendo un examen Vale, 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 vale Detrás de la De la mesa De la profe Vale Vale Tengo que hacer lo mismo Que antes Vale, vale, vale Vale Cuando se vaya para allá La profe Vale Que tensión Con la profe Profe Por favor Váyase un poco A tomar viento Porque estoy aquí Vamos ¡Wow! Lo hemos conseguido No me lo creo ¡Yoo! Vale, 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 vale Tranquilidad, tranquilidad 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 Que no ocurra el pánico Madre mía Lo que nos ha costado Lo que nos ha costado Que flipas Bueno, a ti no A mí ¿Sabes? Porque yo llevo aquí media hora Y tú ahí Tranquilamente Como si nada Vale, vale Necesito Vale, vale, vale Creo que necesito coger La... Ostras Está complicado, eh Necesito Com... Comprar Ahí va a decir ¿Sabes? Necesito coger Un martillo Para poder... ¡ZASCA! Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado ¡Eeeeh! Está complicando Está complicando Está complicando Está complicando Voy a distraerlo Vale, puedo hacerle correr Porque esa es otra opción Vale, 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 vale Casi Casi, 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 casi Es que claro Tengo que coger Bien Bien, 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 bien Vale, vale, vale Tranquilidad Vale, vale Le hemos pasado Le hemos pasado Conseguido Conseguido Vale, vale, vale Este niño Imagino que estará castigado Vale, tengo que esconderme En el cuadro Vale Tengo que esconderme En el cubo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Tengo que esconderme En el cubo Dirás ¿Qué cubo? Pues ahora te explico Ahora te explico Cuando lleguemos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 Lo vamos a tener, chongo Pero nos lo vamos a pasar bien Ya verás ¡Tarqueidad! ¡Tarqueidad! Vale, vale La bibliotecaria Ahora es la bibliotecaria ¡Uuuh! Perdona si estoy tan callada Pero es que Esto requiere De concentración Y de silencio Pero sobre todo Concentración Espero que lo comprendas Ojo de pensar Que es muy fácil Pero de verdad De verdad, eh No es fácil No es nada fácil Porque tú lo ves así En 20 minutos Así el juego Pero de verdad Ostras, pedrín Que viene la bibliotecaria ¡Ay! Que me ha pillado Que me ha pillado ¡Uuuh! Pero ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser Que la bruja esa Me vea? No lo entiendo Yo no capichi Tengo que coger esto ¡Ah! No sé lo que he cogido ¿Un consejo? ¿Un sombrero? Vale, vale He cogido un sombrero De acuerdo Vale, vale, vale Tengo que pasar por aquí Quizás Vamos a ver No No tengo que pasar por ahí No tengo que pasar por ahí Y por ningún lado A ver O sea Hasta aquí Subir Espérate Me estoy montando En unas películas De aquí Que flipas La tabla no hace nada Eh ¡Ah! Espérate ¿No tendré yo que poner Libros? En plan Para subir Es decir Subo así Así Aquí Porque si por algún motivo Los puedo subir O sea Coger A lo mejor Es porque Puedo tirar el libro Aquí Tengo que hacer así No No tenía que hacer eso No tenía que hacer eso Porque el muñeco Se muere Entonces Ideas Ideas A ver La bibliotecaria Está Que vaya muy rápido Ah Tengo que subir ahí Ostras Pues va a ser complicado Esto eh Va a ser complicado Complicado Complication Tengo que subir O sea Tengo que Pasar por aquí Hacer así Vale vale Creo que tengo que hacer eso eh Creo Si no me equivoco Ay señor A ver Es que la única manera Que veo yo De Claro Si salgo por aquí Me ve Eso está claro Entonces Vale 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 Tranquilidad Quiero poner al pánico Me está encantando Que flipas Te lo juro Me está flipando No No te tires ¿Tú por qué te tiras? ¿Para qué? ¿Para que te pille la otra? No Vale vale Tranquilidad Tranquilidad Que la bruja esta No nos va a pillar Toma ya ¿Has visto? Que rápido Toma toma Corre 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 Pero corre más Chiquillo Al menos Estoy contenta Porque hemos avanzado Un montón Y hemos pasado Por zonas Que yo pensaba Que no las iba a pasar Sinceramente Aleja Aleja Vamos 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 Bye señor Que queda poco Para llegar Vale 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 Toma 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 bruja Ahora qué Ahora qué bruja Ahora qué Te he ganado Te he ganado Te he ganado Pa ti Pa ti Pa tu familia Y para todo lo que tengo Lo que me ha costado Flipas Lo que me ha costado Lo que me ha costado Flipas Vale, aquí arriba Esto está complicado, ¿eh? Esa parte Me tengo que ir más a la izquierda Entonces No sé si quedarme arriba En la parte de arriba de los libros Va bien saber Esos pasos Ostras Se va, ¿no? Se fue, se fue Se fue A ver, a ver, a ver Vamos por aquí, por aquí, por aquí Se está complicando la cosa bastante Y eso me mola un montón Déjame en los comentarios Varios juegos de este estilo Porque los vamos a jugar Ya que son una pasada Y a mí me molan mucho Voy a comprobar Si esto sirve de algo Porque si no, vamos a estar aquí media hora Y no Lo vamos a conseguir Aquí estoy viendo varios huecos Y no sé si Tiene que ser Por aquí ¡Ah! Ya sé lo que hay que... Vale, 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 vale Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está Seamos listos Seamos listos Seamos listos Aquí ¿Verdad qué haces? Pues intentar Abrir la puerta No me cerréis la puerta No me cerréis la... No me seáis puercos No me seáis puerquitos ¡Ostras! ¿Qué hay que hacer? Pues buscar la llave La llave ¿Dónde estará la llave? A ver, está claro que esta pieza va aquí ¿Qué tengo que hacer? Ahí ¡Bien! Bien, 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 bien Bien Vamos avanzando, chicos Vamos avanzando Tengo que subir ahí de alguna manera Tengo que llevarme... Vale, me voy a llevar esto Por si acaso Aquí Imagino que esto Es para poder subir aquí ¡Oh! Lo estoy... Que ahora que me acuerdo Hay que coger una llave ¿Dónde está la llave? No lo sé No sé dónde está la llave Vale Aquí hay un parchís Eh... Hay cartas Y hay una cruz No sé si será una cruz No quiero pensar eso Por si acaso hay cosas malas ¡Uh! El ojo El ojo que todo lo ve ¡Toma! Lo sabía Vale Bien Entonces La ficha negra Que está en el medio Es la reina Que está ahí Que tiene una cosa en la mano Luego Está el rey Que es lo que está enfrente Que es donde hemos puesto La cruz La pieza de la cruz Que está abajo Luego Está La torre Bueno, el alfil Si no me equivoco Que es lo que va En la esquina de allí O sea Donde está el caballo Negro Donde he puesto yo la pieza Y esa pieza Vale, vale, vale Vale Esta pieza Es la que va En la esquina Izquierda ¿Vale? Es decir Donde hemos quitado la pieza Sé que te estás liando A lo mejor Pero yo me entiendo Lo que quiero decir Esta va Aquí Ahí Ahora Falta La pieza De La derecha Que imagino que esta La tendré que mover En el otro lado Porque a lo mejor Tengo que subir a la mesa O algo ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? No lo sabía Bueno, como lo iba a saber Si es la primera vez Que juego a esto ¿Sabes? Pero deja la pieza Deja la pieza Que la habías hecho bien Vale Se enciende la luz Algo suena A ver Ha sonado una puerta Entonces Yo no sé si es La puerta Que estaba antes cerrada Y se ha abierto Mágicamente No es la puerta esta Pero No puedo abrirla No tampoco ¿Por qué tiras así la botella? ¿Qué forma de tirar la botella es esa? Vale Ahora Ahora ¡Ahora! Vale, vale No me lo creo ¡Ahora! Bien, 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 bien Vamos Con cuidadico Con silencio Hombre, por fin hay luz Vale Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo acabo de ver Lo acabo de ver Me he dado cuenta Que lista, que lista Vale, vale, vale Me acabo de dar cuenta De que Ahí Pero no te pongas ahí Que te chafa el carrito Me parece que hay Otro personaje Al cual nos tenemos que enfrentar Toma Toma Vale, 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 vale Toma ¿Alguien más? Toma ¿Quién manda? Yo Mando yo ¿Por qué? ¿Por qué llevo un cazo? Eh Vale No sé, pues cargamos ¿Habamos los cuantos? No podemos pasar por ahí Eh Por aquí Ostras Vale, 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 vale Vale, vale, vale La cosa se complica, amigos La cosa se complica Que flipas Pero mola Que flipas Vale Quizás Vale Tengo dos opciones O subo por aquí Y me meto por la tuberidad Arriba O Subo por el otro lado Espérate Espérate Que no sé Cómo se quiera Un momento Que me he quedado Atascado Me he quedado Atascada Vale A ver Entonces Por algún motivo Eh ¿Por aquí? ¿Se puede subir? No No se puede subir Eh Pues tiene que ser Por aquí Por aquí Por algún motivo Tengo que Subir Mmm 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 No No, 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 no A ver, a ver A ver Tengo que poder De alguna manera Subir a algún sitio O sea En plan Hacia arriba ¿Sabes? No va a ser hacia abajo ¿Cómo lo hago yo esto? ¡Ostras! No me lo creo No me lo creo A ver Te juro que le he dado Al botón derecho Solo para ver Si podía coger el cazo Pero pensaba Que no iba a pasarme esto Ah Y conmigo Vale, 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 vale Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad Quiero cundar Quiero cundar el pánico Quiero cundar el pánico De pánico Quiero cundar Quiero cundar el pánico Pánico Quiero cundar el pánico ¿Por qué lo digo tantas veces? Porque estoy asustadica ¿Y si me atacan? Esa es mi pregunta ¿Qué pasa si me atacan? Madre mía Lo que está liando Los renacuajos En el ¿Puedo correr? Pues si puedo Oye, no me empujéis Todo el rato Que pesaos Que pesaos No se pese No me bajéis Enfadad Oye Pobrecito No le empujéis La casualidad Que justo Casi Casi Vale, creo que Tengo que ir a tiempo Porque no cuadra la cosa ¿Sabes?